Música Muy buenos días niños y niñas de quinto grado. Les doy la bienvenida una vez más a esta subclase de matemáticas. Seguiremos trabajando en la unidad número 10, que tiene como título círculo y circunferencia. En la lección número 2, encontremos la longitud de la circunferencia. Para ello, vamos a desarrollar la clase número 2, que tiene dos objetivos. El primer objetivo es encontrar la relación entre la longitud del diámetro y la circunferencia. Y el segundo objetivo es establecer la fórmula para encontrar la longitud de la circunferencia. Los materiales que van a necesitar, en este caso, son compás, regla, una cuerda de 40 centímetros y calculadora. Las páginas que vamos a trabajar el día de hoy son la página 145 para el docente y la página número 112 para el alumno. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Milga. Bien, vamos a recordar lo que se estuvo hablando en la clase anterior. Y hablábamos que la longitud de la circunferencia es un poco más de tres veces su diámetro. Y entonces, vamos a pasar y vamos a encontrar la longitud de la circunferencia. Para ello, vamos a investigar la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, o el diámetro. La primera parte, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una tabla en el cuaderno para registrar las mediciones. Entonces, la tabla que yo necesito que ustedes hagan en su cuaderno es la siguiente. Una tabla que tenga estas columnas, donde la primera va a ser objeto, es decir, qué objeto es el que vamos a medir. La segunda, cuánto mide la circunferencia después de medir ese objeto. El diámetro, cuánto mide el diámetro de ese objeto. Y al final, lo que nos queda al hacer la circunferencia entre el diámetro, que significa la cantidad de veces, ¿verdad? Vamos a hacer una tablita parecida aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir colocando objetos que tengan forma circular. Y vamos a medir su circunferencia, su diámetro, utilizando una cuerda. Bien. Entonces, en esa segunda parte vamos a medir la longitud de la circunferencia y el diámetro de varios objetos circulares y registremos. Lo primero, como les decía, vamos a realizar, vamos a continuar trabajando con esta tabla. Entonces, en mi caso, yo elegí que vamos a trabajar con el primer objeto, que es un plato. Lo que voy a hacer es que voy a tomar una cuerda, le di vuelta al plato para tomar mejor la medida, y voy a colocar la cuerda alrededor del plato y voy a tomar esa longitud. Luego, voy a agarrar esa cuerda y voy a empezar a medir desde la punta hasta que termine donde realice la marca. En este caso, yo ya lo hice y me quedó que la circunferencia tiene una medida de 85 centímetros. Ahora, vamos a medir lo que es el diámetro. Entonces, tenemos el plato y vamos a medir de forma aproximada, verificando que la cuerda pase por el centro. La cuerda no la podemos poner a uno de los extremos porque si no, no va a ser diámetro. Pero recuerden que el diámetro tiene que pasar exactamente por el centro. Entonces, al hacer esa parte, medimos y tenemos que, hacemos lo mismo que cuando encontramos la circunferencia, la medida de la circunferencia, y tenemos que la medida del diámetro es 25. Ok, ahora vamos a trabajar en la siguiente parte. Ya habíamos dicho que en el plato, la circunferencia me dio 85 centímetros y el diámetro era de 27 centímetros. Ahora, vamos a ver cuánto es la circunferencia entre el diámetro. Entonces, tenemos que la circunferencia me dio 85, y si lo divido con el diámetro que es 27, me da un resultado de 3.1481. Lo colocamos en la tabla. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, solo que en esta ocasión yo elegí una llanta de bicicleta. En esta ocasión no voy a poner la fotografía, sino que yo ya lo hice aparte, de la misma manera que trabajé el plato. Entonces, la circunferencia de esa llanta de bicicleta me midió 75.24 pulgadas. ¿Por qué no lo medí con centímetros? Porque iban a hacer muchos números. Ahora, el diámetro de esa llanta de bicicleta tiene una medida de 24 pulgadas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el plato para encontrar la parte de la circunferencia entre el diámetro. Entonces, divido lo que son 75.24 pulgadas entre 24 pulgadas, y me da un resultado de 3.1416. Entonces, si nos fijamos, vamos tendiendo a lo mismo. No importa qué tan grande sea la circunferencia, cómo va a ser correspondiente con su diámetro, quiere decir que podemos llegar a esa cantidad, ¿ok? Y aquí sabemos que podemos redondear el resultado del cálculo hasta las centésimas. 3.1416, por eso tengo hasta las centésimas en esta parte. Entonces, recuerden que para poder encontrar, o para poder saber cuánto mide la circunferencia de un objeto circular, lo podemos hacer utilizando una cuerda. Y después, medir con una regla cuánto mide el espacio que corresponde a esa cuerda. Bien, ahora vamos a tener unas pequeñas conclusiones. Primero que nada, en cualquier círculo, la longitud de la circunferencia dividida entre la longitud del diámetro es igual a 3.14, aproximadamente. Eso lo acabamos de ver en los ejercicios anteriores. Yo trabajé dos ejercicios y ustedes pueden trabajar muchísimo más con otros objetos de diferentes tamaños y van a verificar que siempre al dividir la longitud de la circunferencia entre el diámetro, siempre vamos a llegar aproximadamente a 3.14. Este número se conoce con el nombre de pi, pi, y se representa con una letra griega, que es esta que tenemos acá, y esta letra griega se llama pi. Entonces, tenemos como conclusión que al dividir circunferencia entre diámetro, me da como resultado pi. Segunda conclusión. Cuando la longitud del diámetro sea dos veces más, o sea, dos veces más, la longitud de la circunferencia también será dos veces más. Es decir, que si yo tengo una circunferencia que tiene de diámetro un centímetro y la agrego dos veces más, es decir, que mida dos centímetros, también la longitud de la circunferencia del diámetro va a aumentar esa misma cantidad. Y en la tercera parte, la tercera conclusión que tenemos, es que podemos encontrar la longitud de la circunferencia con la siguiente fórmula. Si nosotros conocemos el diámetro, podemos encontrar la circunferencia multiplicando ese diámetro por pi. ¿Quién es pi? Lo vimos aquí arriba, que es 3.14 aproximadamente. Entonces, recordemos esta fórmula. La circunferencia es igual a la medida del diámetro multiplicada por pi. ¿Quién es pi? 3.14. ¿Sabías que esta primera parte es un episodio sobre pi? Pi no puede escribirse exactamente como un número decimal. Recordemos que nosotros tenemos muchos decimales, ¿verdad? Y no se puede escribir como dicho número decimal, ya que sigue infinitamente la parte decimal de esta manera. 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, etc. Y ahora, con la ayuda de la computadora, conocemos hasta más de 100.000 millones de cifras. Además, en estas cifras decimales, no se forma ningún orden de números que se repita. Es decir, que yo no estoy repitiendo la misma cantidad de números. Eso es todo por hoy. Espero que hayan comprendido muy bien este tema y recordemos siempre ponerlo en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!